Exactamente al mismo minuto ¿Qué pasa aquí? A ver un segundo Sin problema, parece que eligieron uno o los dos Se me han roto las teclas Ah, ok Vale, ya está Ya está, ya está Estamos en la sala Tengo que Tengo que corregir una cosa luego Pero de momento vamos a ver Estamos en la partida, perdona River Y vemos que los dos han elegido unos ¿Por qué crees que uno se pone opción aquí? Recuerda que no tienes No tienes libre elección, de todas formas Pero uno es ese de las civis que tienes Que puedes elegir en este mapa Claro, bueno Para mí uno es sin duda una solución completísima Una solución que mucha gente dice ser Previsible, para mí totalmente lo contrario Es una solución relativamente versátil Claro, jugando dos TC, últimamente Conociendo el metagame de los dos centros urbanos Optaría más por Jinete que por SEA, al menos La mayor parte de las veces Pero sin duda el caballo arquero El arquero de caballo tiende a ser una opción Muy, muy, muy buena también El problema de Budapest Es que es un mapa relativamente Muy fácil de cerrar No sé si estás de acuerdo conmigo Pero la mayor parte de los games Tiende a ser cerrado Desde el muy inicio Pero como hay muchos recursos por el medio Tiende a ser una pelea bastante buena Prefiero el mapa de D-Max No sé qué opinás Pero prefiero el mapa de D-Max Creo que tienen los otros un poquito adelante, Dogabo Sí, bueno, Dogatín ahí en el centro urbano del norte Tiene algunos oros más Mejor protegidos, ¿no? Más protegidos Es verdad, Dogabo Pero es cierto que D-Max Yo creo que D-Max tienen más espacio para farmear Y también D-Max ahora mismo Si ves el centro urbano de la izquierda Le ha robado un jabalí a Dogao Que está muy expuesto Sí, sí Eso, bueno Teniendo dos scouts Robar es algo bastante común Y bueno Hay que tener mucho micromanejo Igual, ¿no? Para cotear con uno Tener dos TCs Y al mismo tiempo robar Pero parece que ahora D-Max también Agarrando un jabalí que tiene por ahí en el medio Que estaba peligroso Pero ahora parece que se va defendiendo bien también Bueno, excelente por D-Max Ya empezó bien Sí, Dogabo va por dos aliados por encima Sorprendentemente Pero Es cierto que Creo que la apertura de D-Max es un poquito mejor Fíjate que Bueno, Dogabo está mandando más aliados a Madera Estaba yendo Estaba Mayormente centrado en comida Y parece que entonces van a Creo que incluso no opten por puerto Ninguno de los dos Aunque bueno Dogabo ahora está mandando más aliados a Madera Lo cual puede indicar puerto Próximamente D-Max solo tiene tres aliados en Madera Sí, parece que D-Max va a jugar No, ahí está mandando tres más aliados más a Madera No sé exactamente Creo que a la larga van a tener que poner Dog Los dos Creo que no es mucho una opción Creo que bastante obligado están Pero depende de cómo quieren jugar Porque Dogabo podría optar por un setup un poco más agresivo Quizás colocar alguna torre Yo creo que tiene muy buenas posiciones de torre La verdad Este mapa Hay lugares específicos donde podrían Intentar dominar el mapa desde manera temprana Y quizás el Dogte puede retrasar un poco esto Aunque a la larga signifique tener más comida Así que en fin Depende mucho del setup que quieran terminar jugando Los dos expertos Depende bastante de la estrategia Y D-Max tiene a Aldeanos agarrando madera muy lejos Del centro urbano de la izquierda ¿No? Sí Sí, sí, sin duda Una no tenía madera para el campamento Y vemos el River, fíjate Dogabo ha optado en el centro urbano de la izquierda Por ir a por los ciervos Y D-Max se ha puesto un puerto horrible Ahí has fallado mucho Porque no ha explorado en ninguna parte Fíjate qué puerto ha puesto Un puerto muy, muy malo A ver, a ver, a ver ¿No llego a ver el puerto de Dogabo? ¿Dónde está? No, el de D-Max, perdón Ah, el de D-Max Ah, uh, uh, uh No lo puedo creer Metió el doc, el famoso doc en charquito ¿No? Ese, ese muelle Que, que no te ayuda mucho Porque la pesca de costa Con pesqueros no es muy saludable Que digamos Y eso fue falta de exploración Podemos decir tranquilamente Que es un error Porque podría haber explorado un poquitito Con el scout Intentar colocarlo más en la península Esto siempre lo digo Colocar en la península Paga mucho más Y bueno Error D-Max No sé si es crucial No sé si es crítico Pero sin duda un error al fin Y ahora pescando pesca de agua profunda Tiene que tener una pesca inferior a Dogao Pero como Dogao no pescó ¿No? Tato No sé si No sé si le va Si va a ser tan malo Bueno, es cierto que el puerto Se hace aquí más tarde Que es lo que viene siendo uno contra uno ¿No? Porque te cuesta más balancear Necesitas más aldeanos en comida Porque tienes dos centros urbanos Y Además Al tener dos centros urbanos Tiene más aldeanos Por lo que yo creo que la pesca Es importante Pero no tan importante Como sería un centro urbano Así que quizás Dogao Lo tiene planeado Lo ha practicado Y a lo mejor su apertura Fíjate que va Ocho aldeanos por encima Su apertura a lo mejor La tiene mejor planteada Sin la necesidad del puerto Y aparte que como no hay mucha pesca A lo mejor consideran Que no es La inversión no es rentable Claro Igual Dogao se nota Que claramente Tiene una estrategia planeada Ya gualó el medio Y se nota Que estuvo Que estuvo ahí Que conoce Bien el mapa Que sabe Lo que quiere hacer Y tiene un aldeano Por la parte superior del mapa Que probablemente Va a terminar de gualear Honestamente me parece Que una vez que termine de gualear Va a colocar un Doca En la parte superior del mapa Me da esa sensación Porque tiene La madera ahora La terminó gastando Pero no veo Ahí está el cuartel Tiene un cuartel ahora En su base No sé Que lo que Claramente FC ¿No? De parte de Dogao No veo que esté agarrando oro Sin embargo Ah, ahí está agarrando oro Perdón Por la parte Claro Cuando tienen dos centros urbanos Me pierdo un poco Sí, es un poquito más complicado No te preocupes Bueno, vemos de Max Que está haciendo la torre Para pegar el salto El mítico salto Dogao que va a intentar gualearlo Va a gualear tiempo Y luego gualea el tiempo Pone la empalizada Aunque sinceramente Las puertas de madera Se rompen muy fácil Puede darle ahora con la torre Puede proteger La rompe con aldeanos Y pasa De Max Que ha optado por La agresión en feudal Mientras que Dogao Obviamente Va a intentar ir directo a castillos Sí, yo lo veo Dogao Mucho mejor en este game Me parece que va a terminar Gualeando ahí Sin ningún problema Y la diferencia de Time De Up Va a ser enorme La diferencia de llegar a castillos Va a ser enorme Y me parece que Budapest Como vuelvo a repetir Es un mapa muy cerrado Yo creo que Ir a castillos Más temprano Es más seguro Sin duda Es una decisión Mucho más conservadora De parte de Dogao Se nota que lo tiene bien Explorado al mapa Y ya colocando el establo Así que me parece Que va a seguir por los jinetes Sí, Dogao va a estar por jinetes Ha hecho el primer establo De Max Que le está haciendo una torre De Dogao Que necesita hacer la contratorre Porque si no De Max le va a abrir Y es algo que quiere evitar Tiene que terminar la herrería Para subir a la de los castillos Y perdonad por los colores Chicos Se han puesto por efecto Ya está De Max era el azul En la partida anterior Dogao era el rojo Así que vamos a mantener Esos colores durante todo el set Ya está corregido De Max Que está saltando con los aldeanos Y creo que quiere intentar Tirar la torre Está utilizando también Los arqueros para guarecer Pegamos alto Creo que se ha equivocado ahí Que quería sacar un aldeano Pasó, pasó, pasó de Max Tiene dos aldeanos Abajo de la torre Pasó un arquero también Que terminó perdiendo Y ese arquero era importante Pero bueno Me parece que la torre De Dogao Va a terminar cayendo Incluso me pareció De Dogao un poquito lento La jugada Para poder repelir Ese forward Claramente iba a forward Ya le estaba intentando Hacer el tower hop De una vez Después le intentó El segundo tower hop Y le funcionó Así que Dogao Estuvo un poquitito Lento en la respuesta Pero sin duda Estar en la de los castillos Va a ser la diferencia Crucial en este momento Hay que ver Lo que va a intentar Hacer de Max Porque no lo veo Cerca de pasar a castillos Así que hay que ver Como se va a intentar Defender un jugador Absolutamente upeado Con seis aldeanos más Además Vemos que Esos son dos Dos oros O es el oro de Max No, creo que de hecho Es complicado decir Pero yo creo Que el oro Donde está la torre de Max Por donde justo acaba de romper Ese oro es de Max Y este sería El primer oro de Dogao Donde está ahora Haciendo el wall Así que Dogao Perdón, de Max Que yo creo que debería Empezar a añadir lanceros Porque ve los dos establos ¿Verdad? Lo ve, lo ve Al menos Sí, vio los dos Claramente Tiene que añadir a lanceros Como decís Es una Es una Sin duda Es sí o sí Meter lanceros urgentemente Incluso sabe De Max sin duda Sabe que está Llegando a castillos Ya el jugador brasileño Lo veo mucho mejor parado De Dogao Esta partida Mucho mejor parado Claramente Va a tener esa diferencia Incluso de Max Metiendo el más uno De los arqueros Claramente indicando Que planea quedarse en teudal Y planea hacer más daño aún No sé si va a funcionar Me gusta mucho más La posición de Dogao No sé qué opinas Sí, yo estoy de acuerdo La verdad que También influye Donde está Donde tiene Dogao el oro Y Dogao El oro que está utilizando Es en el otro centro urbano Por lo tanto El oro lo tiene seguro Y va a poder mantener Va a poder producir jinetes Entonces en este caso Yo creo que Dogao Está en una posición Bastante buena Porque no creo que De Max Puede hacerle ningún daño Ya hasta que sube La de los castillos Así que De Max Bajo mi punto de vista Debería intentar asegurar Debería murallar también La zona Que creo que lo está haciendo De hecho Fíjate Está poniendo un muro de piedra Para evitar sorpresas De Dogao Y yo creo que va a intentar Centrarse en subir La de los castillos Sí, sin duda Es lo que va a intentar hacer De hecho ya tiene 400 de comida 130 de oro Claramente va a querer Upear la de los castillos Y bueno Había dicho Que prefería El punto de vista Acá de Dogao Me había No tomé en cuenta Mucho quizás El hecho de tener Dos centros urbanos Me parece que Haber hecho un pequeño daño En feudal Incluso dominar un poquitito De mapa más En fin Teniendo dos centros urbanos No se saca tanta diferencia Porque obviamente Estar en castillos Una de las diferencias Grandes que se saca Es poder meter Más centros urbanos Y boomear Como ya empieza Con dos centros urbanos Puede ser que haya valido La pena hacer ese pequeño daño Que hizo De Max Parece que no le va a sacar Tanta diferencia a Dogao Así Pero sin duda Prefiero el punto de vista De Dogao El problema es que Como decís Ya valió piedra Ya está tranquilo Ya está bastante Bastante ok de Max No le va a poder hacer Mucho daño Dogao con los jinetes Y por lo menos Ya colocó el taller máquina De asedio Yo creo que va a intentar Pushear Dogao ¿Qué opinas? Si yo creo que va a querer Intentar meter la presión No se si considera Que ha recibido mucho daño O no Entonces Si considera que va por debajo Intentará meter Más presión Que si no lo hace Pero vemos Oh Dogao que ha metido puerto En el lago del suroeste Y tiene un transporte Muy bueno Muy bueno Muy bueno de verdad Ya había colocado incluso El transporte Antes de terminar De repelir el push De Max Ya la tenía pensada Dogao Ya se nota Que ya iba a hacer eso Y ahora está transportando Cinco jinetes A la base de De Max Pero De Max Tiene dos arquerías Ya Tiene un par de torres No Pensé Era la torre que tenía agresiva No tiene torres defensivas Así que no sé cómo se va a intentar Defender de los jinetes ahora Creo que ni se da cuenta De que le ha matado los jinetes Un aldeano Ahora lo ve Justo Dogao no tiene el más dos Así que no debería Tampoco hacerle mucho daño Contra Debajo del centro urbano Me refiero Está intentando amurallar ahí De Max El aldeano Que le hace algo raro Puede meter aquí El último cuadradito Lo mete Y consigue amurallar ahí Y ahora va a utilizar los arqueros Para defenderse Dogao Que le mete algo de presión Ahí a De Max Y además le está asediando En el oro Sí Eso es positivo Y los jinetes No terminan haciendo tanto daño De Max Está llegando a castillos Pero bueno Dogao con 75 aldeanos De Max Con 60 Sigo prefiriendo El punto de Dogao Me parece que va un poquito mejor El brasileño Y lo va transportando nuevamente A la otra parte Porque valió La aldeana Rápido Intentó impedir Que pasen los jinetes Pero Dogao muy atento Muy rápido Vuelve a transportar los jinetes Para intentar hacer algún daño Y fíjate de Max Intentando valear por ahí Me parece que no llega Ha metido un montón De puertas ahí Podría haber puesto las puertas Con respecto al laguito Para evitar que Se moviesen los jinetes Pero A lo mejor de Max Lo mismo de Max Piensa que los lagos Están conectados Porque si te fijas No ha explorado En la parte del sur Por eso también ha puesto Un puerto Bastante Bastante malo Y está murallando Pero bueno Los jinetes Yo creo que van a llegar A la base de Max Aunque él Tiene los alqueros ahí preparados De todas formas Claro De Max lo que está haciendo Claramente es comprar tiempo Entonces él Intenta volar rápido Para que no pasen los jinetes Intenta impedir Que los jinetes Hagan algún daño veloz Que es obviamente Lo que intenta hacer Dogao Con esos jinetes tan rápido Y ahora que ya tiene crossbow Creo que se va a poder defender Aún más Como decís No tiene el más 2 de defensa Lo está sacando recién ahora Incluso Dogao me parece Que está esperando eso Y me parece que bueno La pesca que puso De Max No sacó mucha diferencia Y sin embargo Le costó ahí Algunos aldeanos En fin También obviamente El hecho de que estuvo En feudal mucho tiempo No sé No sé Honestamente Me parece que Si De Max Consigue defenderse Dogao Al menos por el principio Va a poder Va a poder volver A la partida Sin ningún tipo de problema Grave Ahora Me parece que Dogao Sigue con la ventaja Y peleando ahí Contra los aldeanos Que están creando las puertas Uy eso Llamando a un aldeano Está haciendo daño Dogao que tiene más 2 Y ahora mismo Con esos 2 Ataques de jinetes Que ha hecho Ha conseguido que De Max Se centre en defenderse En vez de atacar Así que Dogao Ahora mismo está Sacando más y más ventaja Y la economía que tiene Es mucho Es muy superior Mucho mejor que la de De Max Así que Dogao Parece que Yo pensaba que iba a ir a Imperial Para intentar Rematarla en Imperial Pero fíjate que está añadiendo Estables Así que lo que vamos a ver Va a ser muchos jinetes Sí, me gusta Sí, me gusta Me gusta Incluso ahí Regaló una catapulta Que le estaba pegando a la puerta Ahí estuvo un poquitito mal Tienen que agregar monasterio Sí, eso me parece Que es una opción Muy interesante De parte de Dogao Si lo hace Y De Max Ya tiene 700 de comida 700 de oro Lo veo yendo Imperial Al jugador de Finlandia Una vez en Imperial Me parece que Va a intentar meter Arquero caballo pesado Y eso puede ser Una muy buena respuesta Contra jinetes más 2 Incluso también Para raidear ¿Sabes lo que me gustó Mucho trato? Dogao sacó Dos grupos de 5 jinetes En vez de mandar Los 10 juntos A intentar pushar Simplemente se paró Los jinetes Está raideando muy bien Está matando a aldeanos Está parando De bastante La economía de Max Y eso me gusta muchísimo Un jugador muy inteligente Dogao Sí, muy buen movimiento Porque bueno Tenerlos juntos No le iba a asegurar Hacer el daño Los jinetes Es una unidad Que al tener mucho ataque Si tienes pocos Puedes hacer el mismo daño Que si tienes muchos Si sabes dónde atacar ¿No? Entonces al dividir El ejército Como los arqueros Es una unidad Mucho más lenta Y tiene que moverlos Para defender Ahí es donde sufre de Max Porque no puede perseguir A varios grupos De jinetes diferentes Entonces ahí Dogao estaba explotando eso Y lo ha hecho muy muy bien Ahora la ventaja Es 25 al deanos Estás viendo los arqueros De parte de Max Están en la piedra de Dogao Me parece que Dogao No se dio cuenta Ahora sí parece que se dio cuenta Esto es increíble Porque Dogao Se había gualado muy temprano Con muro de madera Pero ahora No se gualó en castillos Y los arqueros Están haciendo mucho daño Daño que no deberían Estar haciendo Dogao Se debería haber gualeado Encima tenía una sola puerta de Max Ni siquiera sé si Dogao La llegó a ver Y el problema ahora Los arqueros esos En el medio de la base De Dogao Pueden hacer daño Pero también está Dogao En la base de Max Así que tenemos un intercambio Ahí de daño Muy bien jugado Por parte de ambos Y ahí me gusta mucho El daño que está haciendo de Max Pero vienen los jinetes De Dogao Sí Dogao Que con la cantidad Esa cantidad de jinetes No debería tener ningún problema Para limpiar Esos arqueros Dado que los jinetes Tienen toda la mejora Menos la segunda de ataque Así que Dogao Aunque de Max Se va a colocar ahí Para intentar Juntarlo lo máximo posible Y sacar el máximo provecho No va a conseguir limpiar Todos los jinetes Y mientras tanto Dogao también le está haciendo Mucho daño En el centro urbano Principal de de Max Y que está perdiendo Todos los arqueros A Dogao Cómo se nota Cómo se nota muchísimo Que Dogao está muy preparado Para este tipo de partida Incluso Como decís El arquero Tiene mucho menos movilidad Mucho menos control de mapa El jinete Es una mejor opción En mapas de dos centros urbanos Al menos Por lo que había visto Llegué a ver Bastantes partidas Porque sigo mucho Los torneos De dos centros urbanos Había un torneo De doble Arabia Que me encantó ver Y siempre En la fase final del torneo Siempre metían jinete Es una unidad Que tiene más poder Es una unidad Que tiene más movilidad Y siendo más cara Quizás con un centro urbano Solo Puedes optar Por meter caballarquero Sin embargo En mapa de dos centros urbanos Donde la economía es fatal Puedes meter jinete Es una opción Y Dogao Ahora pasando imperial De max También Lo veo mejor posicionado El brasileño Si sin ninguna duda De max Que Si hubiese clicado Nada más hubiera Emperial Le habría hecho Arqueros a caballo Con el más tres Podría haber intentado Darle ahí Recuperar algo De la desventaja En la que estaba Pero ahora mismo Yo es que Si Dogao mete jinete Más cuatro De max No tiene la economía Para cambiar a lavardero Estoy de acuerdo Tiene pocas granjas De max Puede ser O soy yo Me parece que tiene Muy pocas granjas Se basó mucho En esa pequeña pesca Que tiene Como para tener Poquitas granjas Me parece que Tiene que sí o sí Farmear un poquito más Y bueno La verdad es que Dogao tiene un ejército Mucho más poderoso A esta altura Colocando un castillo defensivo Muy bueno Muy bueno De parte de Dogao Me hubiera gustado Incluso arriba de la colina Pero ahí está En un muy buen spot Incluso si Dogao Hace más tres En algún momento Le va a quitar ese oro Pero bueno Me parece que De max También está intentando Hacer lo suyo Con los caballos arqueros O lo repetir Me parece que El jinete Fue una mejor opción Dogao jugó espectacular Y además Vemos que Dogao Sigue transportando Jinetes Y es algo que Claro De max Sigue sufriendo Contra eso Dogao le ha matado En ese centro humano Por lo menos 30 alianos ya Si Y ahora De max Se está intentando Colocar un castillo Ahí adelante Pero me parece que Dogao Con esos jinetes Podría pararlo Incluso está la puerta abierta Lo veo podiendo Hacer mucho daño Me parece que El castillo Podría no subir De max Está perdiendo Muchos aldeanos Ahí no lo puedo creer Es increíble Mandando también Un ariete Ahora Dogao Me parece que Lo frena el castillo Si yo creo que Si se centra Lo frena seguro Que eran solo dos aldeanos Ahí Ese castillo No va a subir Va a ser un castillo De doubt Un doubt's castle El famoso Que parece que Tenemos que tener Uno en cada partida Para que acabe Espectacular Lo que jugó Dogao Magnífico Paró el castillo Y ahora está en imperial Y GG El GG Claro De más que Estaba Yo creo que su plan Ahora mismo ya En este punto Se basaba en intentar Llegar a imperial Y aprovechar el más 3 Que es lo que estábamos diciendo Pero cuando ha visto Que Dogao Llegaba a imperial Iba obviamente A tener Jinetes Tener caballero Más 4 La partida ahí Ya no tenía Ya no tenía ninguna opción Claro Y mirá la diferencia De economía De Dogao Y de Max Solo de mirar El centro urbano Y los centros urbanos Ya se da cuenta Uno que Dogao Tiene una economía Fantástica Y obviamente caballero Más 3 de defensa Contra a caballo arquero A principio imperial Porque como vos decís La transición del caballo arquero Es un poco más fácil Meter el más 3 Y el más 4 Con química Ya tiende a ser Una opción muy buena Pero primero Tenés que tener El control de mapa Si no la vas a pasar mal Porque Dogao Claro Transportando jinetes Raideando Es una unidad Mucho más poderosa Hay que tener cuidado Y o sea Solo funcionaría Primero si tuviera Control de mapa Y segundo Si tuviera una economía similar Con economía tan inferior De Max No tenía otra opción Que retirarse Dogao la verdad Se notó muy preparado Se notó preparado De verdad Se protegió bien del Trush Después consiguió meter La unidad más poderosa Que fue el jinete Y como lo habíamos dicho Al principio La opción era Meter jinete O caballo arquero Me parece que Dogao Eligió mejor Y bueno La verdad que jugó Espectacular Con ese transporte También la pensó Muy bien el brasileño Si Perfecto Muy bien jugada Por parte de Dogao La idea de De Max No era mala Pero como Hemos visto Dogao no estaba utilizando Ese oro Porque si Dogao Hubiese estado utilizando Ese oro Le podía haber retrasado La cantidad de jinetes No pero Al fin y al cabo Dogao fue por la opción Más segura Que era tener el oro atrás Y en las estadísticas Podemos ver que Dogao En economía Pues ha arrasado Y eso se ha notado bastante En militar también Obviamente las unidades De Dogao eran mucho más caras Que eran jinetes Y ha estado matando Valdeanos y arqueros Y arqueros a caballo Así que La diferencia entre No No No